sincronizar ataques para el last hit antes de explicar la técnica comentarles que descubrí esto al enfrentarme a un top 300 que me denegaba casi todos los creeps en medio saben por qué porque al tratar de las hitear o de negar el ataque de mi domador y de mi oso estaban desincronizados primero llegaba el ataque del oso y luego en un lapso de tiempo llegaba el de mi domador entonces como los dos ataques no llegaban al mismo tiempo para el void spirit top 300 era súper sencillo calcular y denegarme los creeps sólo tenía que esperar a que el ataque del oso impacte para denegarme y el ataque último del tomador se quedaba en el aire entonces el truco está en sincronizar los dos ataques que los dos ataques lleguen al mismo tiempo cómo hacemos esto primero el domador no debe estar ni tan lejos ni tan cerca para atacar si estás muy lejos pasa lo que explique que el ataque del domador llega muy tarde pero si está muy cerca el ataque del domador llega antes del ataque del oso ya que el ataque del domador es mucho más rápido por eso esta es la distancia correcta para que sincronicen los dos ataques también para los que recién comiencen a usar el londrid pueden calcular de esta forma que la distancia entre el creep y el domador sea el cuerpo del oso esta es la forma más sencilla de calcular y tener un buen last hit también es importante que cuando un creep esté por morir reinicies el ataque del oso y del domador o sea no ataques o presiona stop con el domador y el oso porque ya que el oso tiene velocidad de ataque más lenta si estuviste atacando antes con el oso y sincronizas los ataques para las hittear el oso va a estar recargando su ataque y no atacará y por ende perderás el last hit como se muestra en pantalla esta es la forma correcta cada vez que un creep esté por morir reinicia los ataques tanto del domador y del oso de esta forma las hittearás mejor cuando tu oso esté atacando y quieras por ejemplo inutilizar al enemigo o simplemente aumentar tu velocidad de ataque con el oso y hacer más daño si activas con el oso el shard el oso va a perder un golpe como se ve en pantalla ya que la activación del shard tiene una animación pero en cambio si usas al domador para castear la animación del rugido el oso no interrumpe sus golpes o no pierde tiempo casteando la animación usa este truco para hacer mucho más daño con el oso